Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida O mato de golpes de amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe tu amor Y el beso amor y la traición me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida O mato de golpes de amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor ¡Bravo! ¡Bravo!